Era utilizado en rituales en tiempos prehispánicos por los antiguos pobladores, donde era considerado como una bebida de los dioses. Hasta hoy es típica esta bebida en el estado de Guerrero para brindarte energía y frescura en el día, y estamos hablando del chilate. Doña Oliva, originaria de Tecuanapa, lleva 50 años preparándolo, y nos cuenta cómo ha salido adelante con la venta de esta bebida. Entonces yo me paraba, pues no sé, a qué hora de la mañana, porque no teníamos reloj, no nada, nomás vivíamos así, me alumbraba con el candilito de petróleo que usábamos antes, con mecha de trapo así, y se salía mi niño que se me murió, se salía a acompañarme, tendía su petatito así, al pie del metal donde yo estaba moliendo. ¿El chilate ha sido su vida? El chilate ha sido mi vida, sí le busqué de diferente, pues así de otras luchitas, pero pues ya yo vi que el chilate me dio mal con el chilate, pero sí molía mucho mis dos kilos, mis dos kilos diarios y en el puro metate. El proceso en la elaboración no es sencillo, ya que primero se elige el cacautero, se pasa por el metate, que a pesar de los años sigue dejando huella en sus manos por el uso, y así obtener una pasta. Se le agrega agua, azúcar, y se revuelve para obtener una mezcla líquida espesa. Esta se cuela muchas veces para darle el toque final, y así agregarle hielo. No debe faltar la forma tan particular de Doña Oliva, para producir la espuma de un buen chilate. Que sabroso es, que sabroso es, el chilate cremoso que vende Raquel. Que sabroso es, que sabroso es, el chilate cremoso que vende Raquel. A las doce del día lo toma Doña María, a las seis de la tarde lo ha acostumbrado Doña Ave. A la hora de la cena lo prefiere Doña Elena, y por la mañana lo toma mi amor. Que sabroso es, que sabroso es. Así que ya sabes paisanos, cuando en la calle veas a una chilatera, no dudes en degustar una bebida que fuera exclusiva de nuestros antepasados. Que sabroso es, que sabroso es, el chilate cremoso que vende Raquel. Que sabroso es, que sabroso es. Soy chilatera y me llamo Oliva Hernández, y le mando unos saludos a mis paisanos de Gabero. A las seis de la tarde lo acostumbra Doña Ave, a la hora de la cena lo prefiere Doña Elena, y por la mañana lo toma mi amor. Que sabroso es, que sabroso es, el chilate cremoso. Que sabroso es, que sabroso es, el chilate cremoso.